El gobernador actual dice que en la administración pasada hubo fallas y errores. Entonces nosotros creemos que no solamente el pueblo paga estas fallas y errores de esos cientos de pacientes que no pudieron acceder al hospital de las Tejerías, ni acceder al hospital de San Vicente, aquí en Maracay, ni que pudieron usar las instalaciones del estadio iberoamericano, debe haber un responsable. Estamos claros que es del mismo partido del gobierno actualmente, del mismo partido PSUV, pero bueno, nosotros queremos inicialmente contar con la Contraloría General del Estado para que nos trabaje con nosotros, en nuestra función controladora, a revisar, por supuesto, toda la gestión de la administración pasada del año 2009, 2010, 2011, y bueno, y esperar que en el lazo prudencial y en la ley presente, la memoria y cuenta del 2012. Gracias. Gracias.